en el mismo salón. Sí, claro, hay opciones, digo, platicando con el señor rector, mencionábamos la opción de una facultad por día en toda la universidad, digo, están espacios como zona universitaria, el centro de convenciones, está también el centro cultural bicentenario, entonces son espacios que sin duda alguna pudiera aplicarse a esta prueba, ¿no? Aquí el hecho es no exponer a una gran movilización de masas para que no se pueda dar un brote de este virus. ¿Tú cómo ves el hecho de que pudiera hacer el examen virtual? ¿Le quitaría como que el mérito de ser autónomo al examen? Yo creo que le quitaría hasta cierto punto un tema de legalidad, ¿no? Un tema de procesos que los cuales llevan demasiados años dándose, pero la prueba sería que para siguientes años nosotros estemos preparados platicando también en otras entrevistas. Yo creo que la opción para la Secretaría Académica, el reto es hacer un modelo, un plan de trabajo, el cual los estudiantes ya tengan también preparación en línea para el momento que se den estas contingencias estar totalmente preparados, ¿no? Aquí el problema es...